En 1894, un suceso atrajo la atención del mundo como jamás antes había ocurrido. El caso Dreyfus. ¡Juro que soy inocente! ¡Yo amo a mi patria! Un caso que dividió a todo el país. La gente ama al ejército y confía en su general. ¡El ejército es culpable! ¡No yo! El escándalo que conmovió al mundo. ¿Se han añadido documentos a este expediente? Eso no es posible. Uno de los documentos está falsificando. La historia de un hombre que lo arriesgó todo para mostrar la verdad. Mire las pruebas que tenemos. Demuéstreme que me equivoco. ¿Qué le importa a usted? ¿Qué nos importa a los demás que ese judío se pudre en la isla del diablo? Puede que sea inocente. Si vuelve a abrir el caso, el ejército sufrirá las consecuencias. No solamente contra espionaje. No iré a la tumba sabiendo que el ejército ha protegido a un traidor. El deshonrado es inocente. Caballeros, tenemos que defender. Le aseguro que Picard está mintiendo. No puedo consentir. Que el ejército de la República sea destruido por Dreyfus. Ahora este hombre tendrá que luchar por su propia vida. Si se me encuentra muerto, será un asesinato, no un suicidio. Silencio. Lucharemos contra todos. Lucharemos Richard Dreyfus, Oliver Reed y Peter Firth en una película de Ken Russell, Prisioneros del Honor. Presentada por Lauren Dilms.